Y bueno, el día de hoy en Palacio Municipal aplaudieron bastante porque se dio por inaugurado lo que es el Comité de Ética de la Sindicatura Procuradora Municipal de Tijuana, proyecto que tratarán de replicar en cada una de las dependencias del actual ayuntamiento. Sobre esto, Rafael Leiva, el síndico procurador de Tijuana, resaltó que esta instalación es histórica para la integridad, la democracia y la capacitación en esta administración. Y precisamente es Leiva quien habló sobre aquella investigación por desvíos de recursos en el área de comunicación social del gobierno de Juan Manel Gastelum. Escuchémoslo. Está ya en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se calificó como una falta grave y serán ellos quienes dictaminen o resuelvan la sentencia.